Y así está culminando en este miércoles 28 de mayo del año 2014 una reunión más de Vamos Uruguay. La última, previa a la elección que vamos a celebrar este domingo 1 de junio. Pedro prodigando y recibiendo afectos. Y en estos momentos requerido por la prensa. Como en algún video anterior, no me corresponde otra cosa que desearles a todos. A las damas, como también a los caballeros. Que todos tengamos una excelente elección este 1 de junio. Una elección que nos permita proyectarnos con la mayor de las fuerzas a octubre y ganar, por qué no, la presidencia en noviembre. Es un placer para mí, desde mi humilde trabajo, brindar la posibilidad de que la ciudadanía, para todos aquellos que no han podido participar de los eventos, tengan la posibilidad de que tengan la posibilidad de apreciar en forma abierta cómo funcionan las cosas dentro de Vamos Uruguay. Un saludo y será en lo que espero el triunfo del domingo primero. Un abrazo, hasta pronto, chau.